Ha ingresado un nuevo proyecto en el día de ayer, que tiene como propósito elevar el boleto del colectivo un 60%, pasando de 22 pesos a 35 pesos. Uno cuando entra a debatir todo lo referido a la tarifa de los servicios públicos, uno entiende de que hace casi dos años que no se actualiza la tarifa del colectivo, entonces decir de que no tiene que haber ningún tipo de aumento sería entrar en una posición extremista, porque estamos en un contexto inflacionario donde hay aumento de precios de todo tipo, de todos los componentes. Ahora, lo que sí nos preocupa realmente es que desde la municipalidad, y no vemos tampoco que desde el gobierno de la provincia, se estén impulsando medidas para contener este tipo de aumentos de los boletos. Por ejemplo, en el presupuesto de la municipalidad nosotros no hemos visto ninguna partida presupuestaria para asignar recursos a la empresa, como así ha habido en todos los años anteriores. Tampoco hemos visto que el gobierno de la provincia esté debatiendo un fondo compensador para el transporte público. Tampoco vemos que el gobierno nacional esté debatiendo también un fondo compensador actualizado para todas las provincias. Los aumentos escalonados son un mecanismo que nos permite amortiguar de alguna manera, digamos, los aumentos de precios que se dan en la realidad que nos toca atravesar en Argentina. A ver, la inflación y la actualización de tarifas no es algo que, digamos, no sea habitual en Argentina. En Argentina tenemos un contexto inflacionario donde en los últimos 10 años la inflación promedio fue entre el 25 y el 30%, con años donde hemos tenido el 50% de inflación. Entonces, no pensar o decir que no se tiene que aumentar una tarifa sería, digamos, no ser objetivo, no ser objetivo y no ser realista. Es cierto, se tiene que aumentar. Ahora, lo que hay que discutir es cómo amortiguamos ese, digamos, ese aumento y que los vecinos no sean siempre los que tienen que cargar con, digamos, todos los costos del servicio.